Bueno, hoy vamos a hacer tortilla de papa. Acá estoy cortando chorizo colorado. Esto es opcional. Recuerden que las recetas uno las hace de una manera y después en su casa la adaptan a su... El chorizo colorado trae un envoltorio que tenemos que sacárselo, que es como un papel. Esta tortilla de papa, la papa no es frita, sino la vamos a sellar y cocinar. Primero vamos a ponerle cebolla. Aquí tengo dos. Y voy a utilizar tres papas y tres huevos. Muy bien, vamos a cortar las cebollas en juliana. Y le vamos a agregar la olla al sartén. Yo en este caso voy a utilizar una olla. Pero como es, bastante cantidad. Un chorrito de aceite de oliva o de girasol, en todo caso. Y ahora vamos a cortar las papas de manera desprolija, de un grosor intermedio, ni muy finas ni muy gruesas, para cocinarlas mucho más rápido. Una vez que se haya cocinado la cebolla, vamos a agregar las papas. Y las papas van a estar listas cuando estén tiernas. Y ahí recién vamos a pasar a armar la tortilla. Vamos a necesitar tres huevos y vamos a condimentar. Y le vamos a agregar el chorizo colorado, o lo que le quieran agregar a continuación. Y vamos a pasar a cocinar a una temperatura muy baja. Y lo tapamos para que se cocine parejo. La manera para que sepan que la tortilla está lista es pinchando con un cuchillo que salga seco, o en todo caso un palito de brochete. Vamos a necesitar un plato y, bueno, en todo caso un repasador para no quemarnos. Bien, aquí está la tortilla. ¡Gracias!